25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, By Director, atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña. Bite Me, Natural Burgers. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, bienvenidos, muy pero muy buenas noches a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Ayer, qué manera de tener repercusiones el programa de Sin Filtros. Trending Topic Nacional, estaba de Trending Topic. Jaime Parada, Óscar Andrade, René Naranjo, a pesar de no haber estado René Naranjo. No, si fue, era una cosa de loco. La canción de Óscar Andrade que me confirman que ya está en Spotify y es una de las más descargadas. Así que es todo un hit, la dictadura democrática de Óscar Andrade. Y hoy el programa se lo toman los ciudadanos. El dólar arranca a mil temprano en la mañana, inflación por las nubes, delincuencia, inestabilidad, incertidumbre, nueva constitución en Sin Filtros, señoras y señores. Los ciudadanos se toman el panel, llaman, mi mano derecha, Pancho Rego, como siempre. ¿Cómo está Pancho? ¿Qué camisa que metió hoy día, Pancho? Se pasó. Tranquilito, contento. Metemos un color tono menta, ¿no? Sí, más clarito, más tranquilito, para ver si le bajamos un poco a las revoluciones. Muy contento con los paneles de hoy día porque son paneles ciudadanos, vamos a escuchar la voz de los vecinos, así que muy alegre por eso. Y ojalá sea un rico debate, como siempre, se dan sin filtros, con altura de vida, pero apasionados. Mucha gente dijo, faltaba el brillo de René. René Duranjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo sé, lo sé. Y aquí muy contento también de estar de vuelta, por supuesto, y de todos los mensajes cariñosos que me echaron de menos ayer. ¿Por qué no vino? Hay muchas teorías, dicen que andaba haciendo el trámite de Fonasa. No, estaba trabajando, de nuestra parte. Ah, ya. Ya está metiendo a Pituto como loco, René. Al principio llegó Tim y ahora dice, no voy mañana. Pero René, avisa nomás que no viene. Tenía que hacer, pero aquí estoy aquí, aquí estoy justamente instalado para mostrarles la constitución, la propuesta constitucional. Pero que es una versión... No, no, una versión totalmente... Ah, esa... Pero esa es la versión Pocket, bolsillo. No, es la versión que está haciendo ahora un hit de ventas. Ah, sí. Pero claro, claro que sí. Oye, me han dicho que han cuadriplicado el precio incluso ahí algunos... Evo Morales lamentaba con una foto, sí. Sí, había mucha gente. Vi a Pedro Pascal, vi que la estaba mordiendo, vi muchas fotos. Ahora tengo aquí yo el documento, ¿no es cierto?, para que cuando conversemos, citemos artículos puntuales, por ejemplo, en el día de hoy podemos partir leyendo algunos más ratitos. Más ratitos, ya no estoy de Black Widow, ahora soy White Widow, ¿viste? Para poder, tal y cual, como dijo Pancho, a ver si ponemos esperanza que hoy día sea un poco más tranquilo. Más tranquilo, ¿cierto? Dauno Totoro, su abuelo es de Roma. Trending topic el día de ayer. Dauno Totoro, ¿cómo está? Muy bien aquí, feliz nuevamente de estar acá, dispuesto a debatir y a contraponer ideas. Esperemos, pues, esperemos. ¿Cómo se sienten las redes sociales? Le llaman, lo preguntan, su mamá, sus tíos. Sí, o sea, la gente, mucha gente apoyó también lo que tú... ¿Su mamá no trolea también o no? No, son generalmente algunos personajes de derecha, gente más de ese estilo, a mí me dan el apoyo necesario para estar acá. Tal como les dije, tenemos ciudadanos, señoras y señores, hoy en Sin Filtro se toman el programa. A mi mano derecha, Cristófer Rojas, 25 años, TikToker, estudiante de Administración Pública, que a través de TikTok da a conocer su postura defendiendo sus ideas de Cerro Navia. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Primero que todo, agradecido la oportunidad de poder estar en el programa. La verdad es que es un programa que veo constantemente en la casa. Lo veo por tres motivos, súper cortito. Primero, lo encuentro muy representativo. Vemos gente de la prueba, vemos gente del rechazo. Lo encuentro transversal, porque me genera ambas posturas representativo en el sentido de que hoy por hoy, ciudadanos, ¿cierto? Eso se agradece. No es para las élites, como se dice. Sí, yo creo. Y lo tercero, no encuentro que sea un show, como dice quizá, algún convencional, como por ejemplo Daniel Stingo, que yo creo que ahí lo que falta es las ganas de debatir, ¿cierto? Y de generar esta vida. Y ojalá pueda tenerlo acá también, pues le hacemos la invitación. Así es, otro llamado, Daniel Stingo, que está, ese sí que está más perdido que Karen Rojo. Ojo, vamos a estar hablando de Karen. La encontraron. Fernanda Pérez, 26 años, educadora de párvulo, activista por las niñez, por las niñeces, niñeces y miembro de diversas organizaciones territoriales. Fernanda, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Saludar a todos, agradecer la invitación y en la misma línea, presentando la nueva constitución, aprovechar de valorar todas las instancias territoriales, de organizaciones sociales, vecinales que ya se están organizando para poder salir a difundir esta nueva propuesta constitucional, con mucho aguante, porque plata acá no tenemos mucha, así que solamente entusiasmo de poder difundir y entregar más información a la gente. Ok, Eugen, póngame la placa del día. Es la noticia más importante, la detención de la ex alcaldesa Karen Rojo. Me la pone, por favor. Ahí está. Fiscalía informa detención de la ex alcaldesa Karen Rojo en Países Bajos, 112 días después de dejar Chile. Acá, Pancho Rego, quiero abrir el juego con usted. ¿Es la hora de que se le ponga por fin un punto final a la impunidad de la clase política chilena, tanto de derecha y tanto de izquierda, que tiene podrida la ciudadanía? Bien. Bien. Hay que decirlo con fuerza. Bien. Cuando la justicia actúa, cuando esa mano larguita de la justicia logra llegar a Países Bajos para poder detener a una persona que está sentenciada, que ha tenido una sentencia judicial ejecutada en su contra, que tiene la calidad de delincuente porque ya está condenada, bien la justicia. Y esto lo he dicho tantas veces en este programa, pero creo que vale la pena repetirlo una y mil veces. No tenemos que hacer defensas corporativas como sector de nadie. Y si es uno que estaba en nuestra militancia hace un par de meses, más duros tenemos que ser porque viene de nuestra fila. Y yo no estoy dispuesto a que se siga marchitando la imagen de la derecha por algunos actores que no son capaces de respetar el marco legal vigente y que lo que hacen es cometer delitos. Esta generación a la que yo represento no está para defensas corporativas y se quiere desligar 100% de todos aquellos políticos que han hecho turbidaje o que han actuado al margen del sistema. Así que bien por la justicia, bien por nuestra fiscalía, bien por policía internacional que hizo esta labor. Así que bien. O sea, lo aplaudo. Oiga, René, ¿qué le parece a usted? Me parece que se cumple aquí la ley, lo que está bien, porque en Chile ha habido mucha impunidad. En los últimos años ha habido mucha impunidad en varios ámbitos. También en el tema... Parte del estallido de la impunidad, ¿no? De antes. La verdad que es de antes. Pero claro, a partir del estallido ese tema se explota, explota, se ramifica. Y aquí hay un buen ejemplo de que no se puede fraudar al fisco. O sea, aquí hay una condena por fraude al fisco y negociación incompatible que debe cumplirse. Entiendo que Karen Rojo había dado aviso de su paradero a las autoridades holandesas para cumplir con la ley, entendiendo que en Holanda no hay, entre Holanda y Chile no hay un acuerdo de extradición. Pero ella de todas maneras hizo notar que estaba ella en Holanda y finalmente se ha procedido a detenerla. Yo creo que ahí la Constitución, la nueva propuesta constitucional tiene un aporte que hacer importante porque justamente señala que no podrán postular a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados por actos de corrupción. Le voy a hacer una pregunta, René, quizás no está ahí en la Constitución o no se la ha leído todavía o usted, ciudadana, me puede ayudar a complementar. Pero ¿existe algún párrafo, algún artículo, alguna norma que diga que cualquier político que esté en temas de cohecho, tráfico de influencia? Sí, por eso lo estoy citando, eso es lo que le estoy contando, Gonzalo. ¿Es cárcel? Está, lo voy a buscar. ¿Es cárcel? Bueno, pero es que cárcel lo determinará. ¿Es cárcel efectivo? ¿Es cárcel lo va a determinar la ley? Yo creo que la gente está aburrido de que la clase política o ciertos sectores paguen las condenas en el campo, en la casa de la playa, en su casa y quieren cárcel efectiva. Yo quiero agregar algo a ese punto, que sí lo incorpora esta nueva Constitución y que no está incorporada la Constitución del 80, que tiene que ver con esta coordinación que va a existir ahora entre los organismos que deben garantizar la integridad pública y poder erradicar la corrupción en las instituciones, en su generalidad. Yo creo que eso es algo que se valora, sobre todo con hechos como estos que son señales concretas respecto de que nadie está por sobre la ley. Independiente de las influencias que se puedan tener tanto en la institución política, en la institución pública y en los poderes económicos en general. Yo creo que esta es una señal concreta que también permite ir avanzando en las mayores confianzas de la ciudadanía hacia la vida política, finalmente. Oye, Magdalena, ¿no te pasa lo mismo un poco que la gente ya está hasta acá arriba de la impunidad? Mira, sin duda la gente está hasta arriba de la impunidad y yo también como Pancho celebro esto que sucedió. Pero no estoy de acuerdo con Fernanda de que la nueva Constitución ayuda a esto. Porque uno de los grandes problemas, y esto que se logró hoy día se logra porque el Poder Judicial es independiente. Pero una de las cosas que hace la nueva Constitución es de alguna manera debilitar al Poder Judicial y dejarlo sujeto al funcionario, digamos, al gobierno de turno. Y cuando el Poder Judicial está atado al gobierno de turno, entonces los políticos se protegen entre ellos. Es demasiado importante que el Poder Judicial sea independiente y eso es una de las fallas. Así como la parte de la maquinaria, como dice Pancho, del sistema político. El tema del Poder Judicial es uno de los temas más complejos que tiene precisamente este texto. ¿Dauro? El problema es que el Poder Judicial, o sea, celebro que haya sido detenida Karen Rojo. O sea, hoy día por primera vez estamos todos de acuerdo. No, pero es que yo no lo estoy en ese acuerdo. O sea, sacar el programa. No, si no vamos a discutir, sacado. No, para que siga el programa yo tengo un desacuerdo importante. El Poder Judicial no es tan, o sea, independiente, es formal, o sea, es independiente en términos formales. Pero el Poder Judicial ha sido también cómplice de que estos casos de corrupción se mantengan en la impunidad. Porque claro, aquí cae Karen Rojo, que es una, digamos y convengamos, que es una persona de la segunda o tercera fila dentro de la casta política, diría yo. Pero no hay que olvidar que cuando llega... Un cordero que va al sacrificio, dice usted. Un poco parecido a Orpiz, pero en otro nivel. Porque cuando llega Abbott, el fiscal nacional, a ocupar ese cargo, se firma, o no se firma, se llega a un acuerdo transversal entre la fiscalía y los partidos tradicionales que estaban hasta el cuello en ese momento por los casos de corrupción de Sokimich, de Penta, que involucraban tanto a la derecha como a la exconsertación. Entonces hay un papel realmente deleznable del Poder Judicial, del Ministerio Público, en dejar en impunidad a gente con mucho poder. Porque yo creo que ahí, lamentablemente, Pancho, lo que plantea de esta nueva derecha, creo que tiene mucha utopía, porque no se trata solamente de casos puntuales de fraude al fisco, sino que se trata de una forma de funcionar de los partidos empresariales que están vinculados íntimamente con grandes empresarios o también con prácticas totalmente detestables o repudiables como esta. Muy cortito, existe una ley de financiamiento público. Hoy en día los partidos se financian a través de aportes estatales, aportes que dicen en relación con la cantidad de votos que sacan en las elecciones de diputados, no me acuerdo si es diputados o de alcaldes, creo que estoy casi seguro que es de diputados porcentualmente, en base a eso se financian, se prohibió todo tipo de financiamiento a nivel legal por empresas y por personas jurídicas, solamente se pueden financiar campañas a través de personas naturales, entonces ahí hay un primer error. Es el parto del pacto. Ahí hay un primer error. El segundo error, amigo, es que yo sepa que los partidos no son dueños de la Fiscalía ni de los Tribunales de Justicia, y en buena hora que así lo sea. Entonces yo creo que uno de los pocos acuerdos transversales que podemos tener en este panel es precisamente condenar de forma transversal cualquier tipo de delito cometido por caiga en caiga, así de siempre, caiga en caiga. Eso no es utopía, eso es lo que yo te manifiesto en este programa día a día y es lo que yo represento. No, yo digo que la utopía es de creer que se puede limpiar esa derecha que está íntimamente vinculada, y no solamente derecha, eso te lo consejo, la concertación también a platas que fueron turbias. Y evidentemente se tuvo que hacer una reforma importante al sistema electoral y la relación entre partidos y el financiamiento político. Pero ese acuerdo implicó también impunidad para una enorme cantidad de políticos tradicionales que salieron libres de polvo y paja cuando estaban involucrados en esos casos. Sí, yo tengo una presunción igual. Voy con Magdalena y Cristóbal. Justo muy pequeño, yo estoy de acuerdo ahí que da uno de los que efectivamente tal vez pueden haberse maquinado y que el poder judicial, a pesar de su independencia, puede estar permeado. Pero por esa razón, y esos son problemas humanos, hay gente buena y gente mala en cualquier institución, y eso tengámoslo súper claro. Pero, ¿por eso lo vamos a dejar dependiente del poder político? ¿No será eso aún peor? ¿Queda absolutamente atado? Es más, las carreras judiciales van a depender de que le guste y lo aplauda el gobierno de turno, eso es muy grave. Eso es gravísimo. Seguramente es algo que se va a reformar cuando gane la prueba. ¡Ah! Le vamos a cantar la pregunta. ¿Vale? ¿Vale una cosa como... Seguramente eso... Con los candados difíciles. Cristóbal después con Fernanda. Perfecto. Ahora, si te meten alguien del pueblo originario ahí, no lo... Yo lo voy a explicar después. Lo voy a explicar. ¡Ah! Mira, aquí yo quiero ser súper enfático en un tema. Yo creo, a modo de percepción ciudadana, se podría decir que la gente está literalmente cansada. La gente está cansada de los abusos, la gente está cansada de la corrupción, de aquellos que prácticamente pasan a llevar toda la confianza que tiene el ciudadano al votar por un personaje X. Ahora, ¿cuál es el punto ante esto? Que tiene que haber igualdad ante la ley para todos, tanto para políticos, para no políticos, para aquellos que están en el poder, como bien decía uno, para la casta política. El tema precisamente es que más que mano dura es mano justa, ¿cierto? Y en la nueva constitución es una de las cosas que se critica duramente con el tema del pluralismo jurídico. Y ahí yo creo que hay que abarcar varios puntos y ver si literalmente mejora las cosas con esta nueva constitución o empeora. Hans Kelsen decía que la constitución está primero, o sea, tanto las leyes, normas, decretos, absolutamente todos se van a someter a una mala constitución, porque yo personalmente creo que es mala, yo creo que gran parte cree que es mala, por algo están haciendo aprobar para reformar, ¿cierto? Por eso es lo que yo digo, tan importante es la igualdad ante la ley, cosa que esto no lo hace. Christopher, acá quiero mostrarle, Christopher llegó, estuve conversando con él en Camarines antes, me dice que es de Cerro Nadia y mire, llegó con su nueva constitución acá, ¿me puede? Es el borrador. ¿Esta es la original o la... El borrador de mayo. Mira, miren qué lindo, qué lindo estos ciudadanos, como Christopher, de 25 años, todo marcado, todo leído, está estudiando Administración Pública. Sí. Ya. ¿Por qué querías hacer la precisión? Y la versión de René que no está leída, miren. Esta es la propuesta, ¿sabes por qué? Porque me acaba de llegar hoy, me acaba de llegar hoy y la traje para mostrarla en exclusiva aquí en el programa. Muy bien, muy fiesto. Esta es la versión actualizada. Yo quería hacer una precisión a lo que mencionaban al inicio respecto como si es que era una opinión o no el tema de que va a estar incorporado la erradicación de la corrupción. No es una percepción mía, eso está incluido, no tengo la norma específica, pero ahora René que la tiene acá quizás nos podrá ayudar a buscar cuál es la norma específica que lo menciona, pero garantizar la integridad pública y poder erradicar la corrupción es algo que está incorporado en la nueva constitución. No es una percepción personal, como para esclarecer eso. Y también yo sí concuerdo con algo. Pero con penas efectivas, Pancho. Concuerdo en algo, para terminar mi punto, con Christopher respecto de que las personas están cansadas del abuso. Pero yo represento a un sector de la ciudadanía que está cansada del abuso y justamente por eso hoy día no se quiere sumar a este consenso de continuar con una constitución que nos tiene en las condiciones en las que estamos hoy día y quiere una nueva constitución, justamente porque está cansada de los abusos. En eso yo creo que las personas que hemos podido salir a conversar con nuestros vecinos y vecinos en la calle... Fernando, no te entendí bien el punto. A ver, ¿lo puede explicar de nuevo? Perdona. Sí, justamente porque Christopher hablaba, ¿cierto?, sobre aquellos ciudadanos que están cansados de los abusos. Sí. Yo siento que me siento representada por aquel sector de la ciudadanía muy importante, muy amplio, vecinos y vecinas, territorios, organizaciones, que justamente porque están cansados de los abusos a través de un proceso democrático, hoy día van por una nueva constitución, que es esta constitución que hoy día René nos trajo para presentar. Y me parece que ahí es importante también mirar que hay distintas versiones. Yo en lo que converso con la gente en la calle, mis vecinos, mis vecinas, las organizaciones sociales, creo que hay una mirada súper distinta de lo que se ha tratado de instalar, como para dar ese púmulo. Yo creo que ahí hay un punto... Una pequeña pregunta, cortita, a la Fernanda. Fernanda, ¿tú crees que los abusos van a terminar con la constitución así por arte de magia o los abusos tienen que ver con buenas personas y malas personas que existen desde la caverna hasta hoy día? No. Pregunto, porque en realidad, básicamente, si uno piensa en la Iliada, la Iliada se provoca la guerra por la ira de Aquiles. Entonces son los vicios humanos. Pero eso es caricaturizar un poco las demandas sociales. Espérate, ya, pero el punto está, el castigo no es también importante porque si nosotros confiáramos que las personas son santas y blancas palomas, no se necesitaría nada, tendríamos el paraíso sobre la tierra. Y son los vicios humanos los que implican que haya problemas. Entonces, la pregunta es, ¿es mágica la constitución? No. Por supuesto que no. Pero yo, ojo, yo creo que por lo mismo necesitamos una constitución que garantice que aquellas personas que no actúan al margen de la ley o que quieren acaparar todas las riquezas del país puedan ajustarse a una normativa nueva, no a la que tenemos hoy día. ¿Por qué? No es mágica. ¿Y por eso le da más garantías a los nuevos que a las víctimas? Un detallito, Pancho. Un cortito. No, no, no tan cortito. No tan cortito. Yo creo que de las principales falencias que tiene este borrador de texto constitucional es precisamente la desestructura. Propuesta constitucional. ¿Borrador? 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 ¿Borrador de texto constitucional? ¿Borrador de texto constitucional? ¿Borrador de texto constitucional? ¿Borrador de texto constitucional que se plebiscitará el 4 de septiembre? Ya, René, como siempre, un capítulo llegaste a interrumpir el tiro. Genial. Un genio. Es importante precisar los términos. Entonces, ¿parte o no? ¿Parte o no? Parte, parte. El borrador de texto constitucional que se está proponiendo en la actualidad tiene falencia grave respecto a la estructuración del poder judicial. Básicamente porque le quitamos la conceptualización de poder, de poder judicial en el entendido de que la jurisdicción es un poder de él del Estado. ¿Qué es como un registro? Y lo transformamos en esto de los sistemas plurales de justicia, donde convive un sistema nacional de justicia, en plano de igualdad y coordinación, con 11 subsistemas de los pueblos indígenas. Yo ahí tengo discrepancias graves respecto al texto constitucional y mi principal crítica respecto a esta argumentación o de esta regulación es básicamente el Consejo de la Justicia, que es esta figura que estamos copiando los consejos de la magistratura a nivel internacional. Básicamente este Consejo de la Justicia lo que hace, no hay que vocarlo, son cinco cositas. O sea, gobierno, gestión, formación de los jueces, nombramiento de los jueces y disciplina de los jueces, son las cinco instituciones que va a tener. La conformación de este Consejo de la Justicia es lo que nosotros señalamos que va a estar cuoteado, porque no nos gusta cómo quedó conformado. De los 17 miembros que lo van a componer, solamente 8 van a provenir del mismo poder judicial en calidad de jueces. Van a haber dos designados de pueblos indígenas que no sabemos por qué van a estar, porque este Consejo de la Justicia ni siquiera va a tener competencia sobre los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, solamente sobre el sistema nacional de justicia. Otros dos funcionarios designados de poder judicial y otros cinco que van a venir efectivamente también con la designación del Congreso. Nosotros vemos problemas graves respecto de la articulación de los pesos y contrapesos a nivel constitucional y este borrador de constitución tiene falencias graves respecto de eso, al bajar el carácter de poder al judicial y al dejarlo un pasito más abajo respecto al ejecutivo y al legislativo. Eso es muy grave. Y eso no lo va a volver a hablar de un día para otro. Habló, señoras y señores, porque no está yendo a ningún programa de televisión, no va a ningún programa de radio, no va a ningún debate. Dicen que cuando habla se muere un panda, así. ¿En serio? Habló Elisa Loncón, miren por favor, póngame la placa acá. Elisa Loncón dice, afirma que derechos sociales de propuestas se pagarán con la riqueza que ya no estará concentrada en 10 familias. Hablando de fake news. ¿Qué les parece, da un notó toro eso? O sea, primero que todo, si hablamos, como hablaban en un comienzo de los perdidos, en el caso de Daniel Stingo y ahora que habla se muere un panda, yo creo que también los que están bien perdidos y desaparecidos son los timoneles de, vamos, por Chile y de la derecha, que además de sacar un comunicado bastante escueto respecto a su propuesta de reforma constitucional, tienen a toda la exconsertación haciendo campaña por ellos. Entonces, ahí también están los perdidos. ¿Qué es el cargo? 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 Vamos a hacer una sección. ¿Qué será de...? ¿Qué será de Carina Oliva? La derecha tiene muchísima gente para ayudar ahí. No, qué será de Carina Oliva. ¿Qué será de Carina Oliva? Mucha gente de la derecha. Muchachos, 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 muchachos. Para preguntar. Mutea, 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 mutea. Hablemos de los que estamos hablando. ¿Qué les parece? Loncón afirma que la plata va a salir de... ¿A qué dice? De las 10 familias. Estaba ministra de Economía. Tiembla, Grau, tiembla. Es que, lamentablemente, eso no va a ocurrir. ¿Es una fake news, entonces, lo de Elisa? ¿Es una errónea de interpretación? Es una intención, es un wishful thinking. Es una mentira. ¿Cómo es eso? Un buen deseo de intenciones. Ahora, desde ahí lo que está diciendo Elisa Loncon es que la plata se la van a sacar a las 10 familias más ricas. Claro. ¿Y debías ser así? ¿Está vendiendo humo o no? No, no, ella está expresando lo que ella le gustaría que pasara para lograr financiar... Perdón, perdón, estoy hablando. Para lograr financiar los derechos sociales de la Constitución. Ella está pensando que... Pero ella escribió la Constitución. Ella fue una de las 154 personas elegidas por todos los chilenos y chilenos en la elección democrática y popular que escribió justamente el texto de la propuesta constitucional. Ella está aquí manifestando un deseo de que los derechos se paguen con esa plata de la concentración porque uno de los problemas de Chile es la distribución de la riqueza. Magdalena. Sabemos que el 1% controla un amplio porcentaje de la economía y eso ha trabado el desarrollo de Chile ya hace largos años. Ahora, ¿eso se va a solucionar con la nueva Constitución? Probablemente no, no por eso solo. ¿No es cierto? Se necesitan políticas del Ejecutivo, reformas tributarias, en fin, crear conciencia en distintos sectores sobre la necesidad de aportar más al país. Bueno, es un desafío que tenemos como nación de crear un país más justo. Una cosa que es bien importante es que ciertamente ella está hablando desde su intención de que ella quisiera que no hayan más ricos. No es que no hayan más pobres, sino que no hayan más ricos. Pero básicamente hagamos el ejercicio para que veamos que esto sí es mentira. Mentira si lo hiciésemos. Si lo hiciésemos, vamos a poner el caso. Tomamos las 10 familias más ricas, nosotros tenemos 31.500 millones de dólares. El presupuesto de la nación del año son 82.135 millones de dólares. Eso significa que si lo dejamos en pelota, gráfico, en pelota a Luxic, Polman, Mate, Piñera, Sallé, Ponce, Nelín... Dejámoslo con una toallita. En pelota, imagínenselo ahí en pelota. No, no, con una toalla, con un taparrabo, con un taparrabo, por lo menos. No alcanza ni para seis meses del presupuesto de la nación. Sí, con una precisión. Eso es importante porque después vamos a seguir con los siguientes más ricos. Y los siguientes 10 más ricos ya no alcanzan para seis meses, alcanza para menos. Y después seguimos con los siguientes 10 más ricos. estoy hablando de a todos dejarlos en pelota porque repartamos y vamos repartiendo y entonces en dos años se acaba el país y entonces ¿qué vamos a repartir? vamos a repartir pobreza porque si lo dejamos a ellos en pelota se acaba si lo dejamos a ellos en pelota se acaba también todo lo que ellos producen no, no, no una decisión muy importante Daulo efectivamente las 10 principales familias del país que recién mencionaste tienen una fortuna de alrededor de 31 mil millones de dólares sí, pero ya se la llevaron la mayoría para afuera ahora, esa es una fortuna personal ese conteo de ese dinero no incluye la propiedad la utilidad y la ganancia que generan todas las empresas de las cuales ellos son dueños por ejemplo en el caso de Luxich empresas mineras en el caso de los Angelini empresas pesquederas en el caso de los Mate empresas forestales que son además precisamente las que saquean el territorio nacional entonces hay que partir por ese punto el problema es que la nueva constitución como está planteada el día de hoy no se hace cargo de ese saqueo de las grandes empresas al país usted dice le quitamos a las empresas y metemos a otras personas administrarla eso es lo que usted plantea no, yo creo que las grandes empresas deben ser administradas por sus comunidades por sus trabajadores por eso usted va a ir a Arauco Octavio Rejero y dice el señor es la goto todo para afuera ahora entra de esto otro evidentemente eso se va a lograr a través de la movilización y la organización popular evidentemente pero esto apuesta ahora ¿cómo? esto apuesta ¿qué cosa? que todos los factores productivos sean socializados por parte del Estado sí, los grandes medios de producción sí después tú cuando yo te digo que ustedes plantean socialismo bachillo y tú me dices que no pero si yo me considero como alguien que lucha por el socialismo o por el comunismo el problema es que tú consideras que es socialismo o comunismo norcorea cuando está totalmente distante de serlo porque los dirigentes de esos lugares han trastocado realmente lo que son esas ideas porque la base final del comunismo sabemos amigos que nunca se ha instalado si se ve una religión no tiene nada que ver eso con el socialismo ¿usted quiere estatizar los factores productivos? yo quiero que sean puestos bajo control de los trabajadores como Bolivia no, de hecho no es mi modelo bueno, ¿cuál modelo? nosotros, mira o un nuevo modelo quiere hacer usted no, es un nuevo modelo pero basado en experiencias históricas ¿cuáles? todas las revoluciones a lo largo de la historia ¿cuáles? todas las revoluciones a lo largo de la historia han entregado una enorme cantidad de derechos que han sido negados por los capitalistas en el mundo entero durante los últimos ¿cuál es su modelo? ¿dónde está su modelo? por ejemplo ¿cómo se estructura su modelo? la infraestructura y la superestructura bueno no, no me voy a poner a detallar eso pero tengo que dejar un par de paes rapidito, rapidito mira, nosotros creemos y nosotras creemos que los grandes medios de producción los resortes de la economía en lugar de estar en manos de 10 familias que usan esos recursos para enriquecerse a costa de la precarización de las grandes mayorías porque no hay que olvidar que en la pandemia cuando la gente pero déjame estoy tratando de ir al punto estoy tratando de ir al punto pero me han interrumpido todo el rato yo venía a hablar de un impuesto a la grande fortuna y ahora tengo que explicar el socialismo entonces déjenme pasar por uno para llegar al otro entonces esos grandes resortes de la economía que están en manos que están en manos de 10 familias que utilizan esos recursos para enriquecerse a costa de la precarización de la gente porque no hay que olvidar que esas grandes familias duplicaron su fortuna en mitad de la pandemia cuando aumentaba la miseria aumentaba la pobreza y el desempleo esos resortes de la economía deberían estar a disposición de resolver las necesidades de las grandes mayorías por ejemplo la pobreza que aumenta por ejemplo la inflación por ejemplo los bajos salarios y eso significa que estén bajo control de las y los trabajadores de las comunidades que bien saben es que mira me preguntan y me cortan no se puede porque ahí se garantizaron una serie de derechos sociales una serie de conquistas históricas por el pueblo cubano que impidieron que Cuba viviese la debacle y que hoy vive como la primera volvamos volvamos salgamos de Cuba salgamos de Cuba no porque no quiero a ver muchachos muchachos no a ver silencio quiero que retomemos el programa estamos hablando de la indignación de los ciudadanos estamos hablando de la indignación de los ciudadanos para eso tenemos un panel de ciudadanos y quiero que veamos el caso no se si lo tiene a mano el de la ministra Urrejola y la designación del hijo de Carmen Gers lo tiene o no eso tienes algo de eso a ver buscalo por mientras porque esto es otro de los temas que pudren a la gente cierto y sobre todo que Carmen Gers cierto que está encargada de relaciones exteriores más encima tienen que llamarle la atención calle ese peito o no le tienen que llamar la atención al funcionario en España que te parece a ti Pancho Rego este tipo de situaciones en mi gobierno no habrá ahí está el titular perdón Urrejola ante críticas por designaciones en cargos diplomáticos el presidente ha asegurado el compromiso de campaña ha seguido cortito al grano en mi gobierno no habrá espacio para los pitutos eso dijo el presidente ahí la dejo se ha prometido tengo tengo el video cierto a ver ponga el video por favor también póngalo a ver reflejemos la memoria a la gente ahí viene a lo viene donde viene en el chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del estado en cargos de confianza si es de sentido común pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa además tal como propusimos en el congreso hace años el presidente los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos es decir máximo 10 veces el salario mínimo que ojo durante nuestro gobierno llegará a los 500 mil pesos eso es lo propuestas para vivir mejor ahí estaba el presidente Gabriel Boric ya no sé si de la primera vuelta la segunda vuelta de antes de que fuera candidato porque el el voltereta no Pancho Rego oye yo me acuerdo el panel ciudadano que tuvimos la semana pasada cuando la invitaba que estaba sentada a mi izquierda a la derecha de la pantalla nos señalaba un concepto clave que a mi me quedó dando vueltas en la cabeza dejen de mentirnos hagan lo que quieran hagan política destrípense entre ustedes agárrense a pelear pero dejen de mentirnos lo que hace Lisa Loncón al decir que se van a financiar todo el catálogo de derechos sociales con la fortuna de los más ricos expresidenta está mintiendo no caigan fake news el presidente de la república hoy electo que es nuestro presidente de todos los chilenos ganó la campaña mintiendo mintiéndole a los chilenos diciéndole que en su gobierno no habría espacio para construir pitutos que en su gobierno ningún funcionario público iba a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo que hoy en día están 400 mil pesos son 4 millones de pesos tienes asesores hoy en el gobierno ganando 7.5 millones ganar los asesores del gobierno de Piñera me pueden dar el dato 7 millones 7 millones padre amigo es la hipocresía es la hipocresía es la hipocresía que es el gobierno no entiendo disculpa volvemos a la hipocresía es la hipocresía el doble discurso rené rené mira cortito volvemos esa es la nueva la nueva política de René Franco juega al empate yo no juego al empate eso lo acaban de hacer amigos no rené mira super simple yo creo que volvemos al mismo punto la gente hoy por hoy está cansada de dos cosas primero de la mentira hablamos de la corrupción de los abusos de todo lo que ustedes quieran y segundo yo ayer estuve con unos vecinos de la comuna de Cerro Navia ellos me decían viejo mira estoy aburrido del concepto izquierda-derecha estoy aburrido de que los de acá que los de allá ese es el problema que se genera en esta nueva constitución ideologizaron el debate lo vemos en temas tan importantes como por ejemplo hablemos de la araucanía tema de seguridad que es un tema que a mí me concierne déjame terminar déjame terminar me gustaría hablarlo contigo con respeto vale mira entonces en el tema de la araucanía se genera ideologizar el debate da un otótero en uno de los programas de si no me equivoco cuando se habló de la cuenta pública hablando del presidente Gabriel Boric tú dijiste algo súper importante que sea mira si el problema acá es que la derecha siempre está acostumbrada a gobernar con los militares en las calles pero mira yo creo que es súper importante precisar que hoy por hoy este este digamos herramienta jurídica ha permitido que de alguna otra manera baje la violencia en un 40% la gente de la araucanía quiere imagínate más del 80% precisando el 81% de las personas quieren que esté el estado de emergencia y qué pasa este borrador lo elimina y eso es lo que uno discute por qué ideologizan el debate y para cerrar aquí es donde uno dice realmente se preocuparon de escuchar a las personas o se preocuparon de escuchar su propia ideología esa es mi pregunta mira yo no escribí ninguna constitución si la solución es sacar a los militares para resolver los problemas sociales que son agudos bueno entonces vamos a una herida burocritaria no porque ha sido esa o no la respuesta no solo de la derecha sino que también de este nuevo gobierno no solo de extender un estado de excepción que es un atentado a los derechos de las comunidades mapuches sino que también votar una ley de infraestructura crítica que puede ser además y significar un atentado a los derechos de las y los trabajadores para hacer huelga a quienes sean parte de esa infraestructura crítica ¿cuál es la solución entonces? hay un tanto remedio para la derecha y para quienes han estado en el poder que ha sido utilizar la represión como respuesta no, no, no lo que pasa es que la solución para el problema de la Araucanía el problema de la Araucanía el problema de la Araucanía no son las comunidades mapuche es el estado que aplica terrorismo en contra de las comunidades el problema de la Araucanía son que las empresas forestales el estado hace terrorismo hay terrorismo de estado sí el problema es que las empresas forestales que en gran medida están en manos de los Angelini Bonapen y Mate tienen más del triple de tierras para utilizar en plantaciones de pino y de eucalipto que todas las comunidades de todos los pueblos originarios a nivel nacional ahí está el problema entonces evidentemente esas tierras tienen que restituirse a las comunidades esa es una propuesta de fondo ante un problema agudo que ustedes pretenden resolver ustedes de la derecha con militares represión y una fórmula que ha demostrado va a ser un fracaso histórico lo que pasa es que ahí tú estás confundiendo creo yo personalmente el tema porque una cosa es tener el concepto de que culturalmente los militares en las calles hablamos de los derechos humanos muchos hablan de los derechos humanos y defienden los derechos humanos hablan mucho al respecto ¿qué pasa con los derechos humanos del sector de la Araucanía donde no hay estado de derecho? ¿qué se hace con ello? porque tu respuesta es simple no ocupemos a los militares en las calles perfecto pero hay gente que literalmente lo han quemado en sus casas hay gente que muere que muere día a día y siente ese miedo nosotros acá en Santiago independiente ha crecido mucho la delincuencia yo creo que todos estamos de acuerdo con eso en Santiago pero yo por ejemplo puedo ir ahora en la noche y puedo dormir tranquilo en mi casa a diferencia de los que están en la Araucanía ese es el tema yo creo que nos desenfocamos porque es fácil quizás vivir no sé yo vivo en Cerro Navi a lo mejor otros viven hay gente de Las Condes de otros lados pero sea de la comuna yo creo que es fácil hablar sin ver la realidad que hoy por hoy allá hay no yo comprendo la solución son situaciones lamentables no 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 la solución no 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 es que vamos a hablarle invitado por favor como el caso de Lucia Germacán es Fernanda a mi me pasa que igual me llama la atención cuando ocupamos el tema de los derechos humanos solamente por una precisión Christopher porque tu me dices sobre que la gente no puede salir por el tema de los delitos cierto pero los delitos del terrorismo en la Araucanía si pero los derechos humanos abordan los temas cuando hay una vulneración a los derechos de parte del Estado no de parte de civiles esa es la definición ideológica del lado de ustedes de parte de lo que si no esa es la definición de derechos humanos de los derechos humanos no no lo planteo solo porque normalmente si lo planteo solo porque normalmente como que sacan ese tema como de los derechos humanos un poco como caricaturizando la postura cierto de aquellos sectores que nos consideramos más progresistas ese punto si obviamente lo considero algo súper preocupante así como también considero preocupante las situaciones de inseguridad que vivimos los vecinos y vecinas en distintas partes del país digamos entonces si nos vamos a poner a hacer estado de emergencia sacar a armitar en todos los sectores de Chile que hoy día están en una crisis de seguridad profunda de alguna manera terminamos de resolver los demás de seguridad solamente con el virus Fernando sobre ese punto usted vive en el parque forestal había un titular hace unos días atrás que decía que ya en la noche no se puede caminar tranquilo en el parque forestal hace mucho rato hace mucho rato no se puede caminar hace años no se puede caminar tenemos a la ministra de seguridad es más es que así chetando declaraciones tal como lo señalamos en el primer día consideramos que esta instancia constituyó una oportunidad para poder acercar el trabajo del ministerio del interior a todo el parlamento como también mostrar con hechos cuáles son las acciones en las cuales estamos trabajando día a día desde Arica hasta Magallanes en materias de seguridad por enfrentar el crimen organizado y obviamente llevarle más seguridad a las personas ahí está tratando de hacer su trabajo la ministra del interior tiene que decir tiene que decir que no sé si puedo hablar perdón no René por favor a lo mejor me tengo que ausentar no René no 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 Llegó Llegó Viste y René no no pero es que he tratado de intervenir no he podido pero si es verdad porque yo no voy a interrumpir a nadie aquí pero por supuesto perdón pero amigos se te interrumpe todo el rato no juegues el juego que está grabado que está grabado como tan negacionista Don René por favor ok muchas gracias una cosa a Christopher que también repite Magdalena que es que ustedes hablan de la ideología ¿no es cierto? como si en el lado del rechazo por darle un nombre no hubiera ideología tú que eres joven digamos y te veo con ganas de participar en política es importante que asumas que hay ideología de todos lados cuando tú te planteas frente a un proyecto de sociedad tú estás imponiendo estás tratando de imponer ideas estás tratando de disputar el poder por lo tanto eso supone una visión ideológica una interpretación de la realidad que llega que se invoca en la construcción de un discurso y ese discurso es ideológico me extraña que Magdalena que es historiadora use la ideología como que estuviera en un solo lado ¿no es cierto? y sabemos que tu visión es ultra ideológica cuando te pete en la realidad ¿te fijas? aquí estamos hablando de la arauconía como si fuera un espacio incendiado permanentemente y es un espacio incendiado permanentemente y esa pero si y esa y ahí hay una percepción no, no y ahí hay una percepción no, pues y hay una percepción que está ideologizada también ¿te fijas? ¿una percepción qué, René? que está ideologizada porque priorizas una cosa sobre la otra René yo no tengo ninguna ideología y uno ve todos los días que están quemando camiones han bajado ahora con los deditos con el estado de excepción 30% los datos justamente gracias al estado de excepción y se va a mantener cuando sea necesario cuando sea necesario se va a mantener aquí no hay que demonizar a nadie yo sé que ustedes ustedes buscan demonizar a la gente que los ciudadanos como nosotros que estamos por el apruebo y buscan demonizar y satanizar la nueva constitución lo que yo hago es de cualquier idea no es la que espera perdón no es la que espera la gente en la casa la gente en la casa espera que conversemos lo más armoniosamente posible y le entreguemos información e interpretación porque este no es solo el texto cuando yo sé que hay mucha gente que está leyendo el texto de la constitución y eso es lo que quería decir pero el texto está sujeto a muchas interpretaciones porque todo texto es interpretable todo texto es por definición interpretable entonces eso es lo que eso es lo importante que hay que discutir hoy día y hay que asumir y hay que asumir que cada uno tiene sus visiones que correspondan yo quiero hacerle una pregunta a Pancho Rego pero la quiero ser abierta para la gente de la casa me imagino yo Pancho Rego y usted corríjame por favor la nueva constitución es un contrato cierto que tiene el estado de Chile con el gobierno es un contrato pero en estricto rigor un contrato y si yo voy a firmar un contrato como empleado de una empresa quiero saber a qué hora entro a qué hora me voy a qué hora almuerzo cuánto me paga cuántos son mis días de vacaciones quiero tener la película clara porque esa es la gracia del contrato porque si el contrato está lleno de interpretaciones entonces al final del día es que usted dice que entra en la mañana ah pero en la mañana a las 8 o a las 9 no en la mañana y tiene vacaciones y cuántas no tiene vacaciones pero cuántos días de vacaciones no vacaciones entonces pasa eso con esta constitución que tiene muchas interpretaciones y pocas precisiones mira yo creo que nosotros como sociedad estamos metidos en una ollita presión estamos dentro de una ollita presión y esa ollita presión lo que te está marcando es que por un lado tenés problemas económicos muy graves dólares a lucas tenés problemas de inflación muy graves que la inflación es un impuesto regresivo sobre todo a la gente que gana menos lucas en este país tenés un problema de seguridad muy grave donde esta constitución este borrador de texto constitucional lo que viene es a agravar mucho más la situación y tienes una inestabilidad constitucional del sistema político en su conjunto que viene arrastrándose hace 3 o 4 años un poquito un poquito antes del estallido cierto pero que básicamente ha decantado en que los mercados en Chile lo que están haciendo es asustarse y tenemos problemas graves de inversión y eso decanta básicamente en que toda esta mezcla que está dentro de tu estallito a presión en cualquier momento te puede llegar a explotar y lo que yo veo en el texto constitucional es que en materia que a la ciudadanía le interesan mucho como lo es la seguridad pública este borrador básicamente no los pesca esa es la verdad y no los pesca porque dejaron afuera la defensoría especializada a las víctimas porque dejaron afuera la iniciativa popular de ver las víctimas primero porque eliminaron el estado de excepción constitucional de emergencia porque no consagraron a nivel constitucional el derecho a la legítima defensa porque si establecieron a nivel constitucional la fuerza proporcional innecesaria zancando un debate que es de largo aliento porque esta misma constitución establece acusaciones constitucionales en contra del director general de Carabineros y el director general de la PDI o sea esta constitución de verdad donde más falla es en seguridad y los vecinos lo que están pidiendo hoy en día es por favor más seguridad y a eso súmale que la interpretación de cada norma porque la redactaron tan mal que dejaron abierta mis interpretaciones y esa es la verdad el texto es malo jurídicamente no es malo pésimo jurídicamente Fernanda yo quiero decir que hacer una precisión porque cuando hablamos de los vecinos tú te estarás refiriendo a algunos vecinos yo aquí como vecino entusiasta de otro sector vengo a presentar también la opinión de aquellos vecinos y vecinas que hoy día nos estamos organizando estamos saliendo a informar a la gente estamos saliendo a poder en el fondo contrarrestar toda la información falsa que se ha dado sobre la propuesta no no estoy hablando en general estoy hablando en general lo que sí estoy queriendo decir es que en el fondo es importante poner sobre la mesa que hay un sector de la población que hoy día de manera autogestionada y voluntaria porque recordemos yo lo he visto en todas las campañas que he participado hay un grupo importante de personas que estamos en este sector que hacemos esto gratis a mí la gente mis colegas me preguntan oye pero a ti te pagan no a mí no me pagan y hay un amplio sector que yo veo que sale voluntariamente hoy día a apostar a informar por esta nueva constitución cuando usted dice que sale que sale a hablar con la ciudadanía con los vecinos a contrarrestar estas noticias falsas información falsa como que noticias falsas o que información falsa por ejemplo el tema de la vivienda que no se va a asegurar que las personas puedan tener propiedad privada mira me han dicho tantas mentiras por ejemplo me dijeron el otro día pero 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 que dicen de ese punto una persona hoy día yo le hablaba con la Carmen una señora que ha trabajado toda la vida en la casa de mi mamá le pregunté Carmen ¿cómo obtuvo usted su casa? me dijo yo abrí una libreta de ahorro para el hogar en el banco del estado después ella fue al Serviu dijo tengo plata juntada el Serviu le dijo mire tengo esta casa para darle ella dijo no quiero esa casa prefiero en otro lugar esperó un poquito se fue a otro lugar y fue pagando un dividendo un arriendo y ahora es dueña de su casa lo que dice y corríjame Pancho Riego por favor es que ahora la persona no tiene que hacer ese trámite sino que le van a decir tome venga a esta casa y usted va a pagar un arriendo pero no va a ser suya no ¿dónde dice eso? ¿así serían fáciles o no? no dice eso lo hemos discutido no dice eso ¿cómo sería? el derecho de propiedad está garantizado a nivel constitucional sobre cualquier tipo de bien corporal incorporar muy mal regulado respecto a la expropiación porque cambia conceptos sustanciales que eso es muy atentatorio contra la gente que es propietaria y tienes de forma paralela un derecho a la vivienda que también nuevamente valga la redundancia amigos míos perdónenme pero quedó pésimamente redactado porque coloca los énfasis los énfasis los coloca en un estado constructor en un estado que va a entregar propiedades de carácter arrendatario entonces yo creo que el derecho a la vivienda amigos hay que separarlo el derecho a la propiedad y eso lo hemos dicho en todos los niveles ¿cómo lo vas a separar? ¿por qué la misma constitución? ¿cómo lo vas a separar? porque son derechos distintos pues amiga derecho de primera generación derecho de segunda generación pero la constitución es un marco que conversa ¿cómo lo vas a separar? amiga es que tú no puedes caer en ese error porque un derecho de primera generación no es un derecho 100% judicializable tú puedes presentar un recurso y tú tienes dos mecanismos de protección la expropiación y el recurso de protección en un derecho de segunda generación amiga y por favor esto la gente que está en la casa usted no va a poder llegar y demandar el día de mañana al estado si no le están cumpliendo su derecho a la vivienda y eso hay que dejemos de mentirle a la gente aquí nadie está mintiendo está consagrado aquí nadie está mintiendo René después de dos segundos porque ya es que cuando te oye cosas hay que saltar y pararse aquí nadie está mintiendo primero leas en la constitución y cuando se la lea nosotros debatimos feliz pero yo le quiero hablar a la gente que está en la casa y a los amigos que están en la casa usted cuando tiene un derecho de segunda generación que es un mandato de optimización para el estado para que el estado coloque los incentivos en la persecución de un objetivo final que puede ser el derecho a la vivienda acá lo regularon mal porque se fueron en el maximalismo y en vez de establecer un criterio general en que se enfocaron se enfocaron en cuestiones distintas el estado constructor los bancos de suelo al menos la seguridad en la media tenencia el goce universal del derecho cuando eso está consagrado en tratados internacionales no hay para qué repetirlo porque está en el pacto interamericano de derechos económicos, sociales y cultural el artículo tercero si no me equivoco entonces son derechos y tú amiga no vas a poder demandar de estado para que te diga no soy tu amiga de partida no soy tu amiga progresividad ¿puedo interrumpir el monólogo? no yo feliz siendo su amigo a ver Fernanda Fernanda yo claro Fernanda Fernanda es que es importante para que no caigamos en fake news y sepamos diferenciales espera un poquito Fernanda aclararle primero que no es la amiga si no no soy tu amiga ¿por qué no? porque no te conozco ¿cómo voy a ser tu amiga? aquí en futuro sin problema además somos vecinos buena onda pero no no soy tu amiga pero vecina le voy a decir Fernanda es mi nombre Valde Benito Valde Benito le dijo lo mismo Valde Benito le dijo no soy tu amiga tú amiga y te dijo no soy tu amiga como que salió tranquila después pero oiga Fernanda ex amiga ¿qué quería decirle? no no lo único es que a mí me parece que hay ciertas precisiones que es importante que la gente pueda ir a la fuente y echar un vistazo a lo que dice la información en concreto respecto del tema del derecho a la vivienda porque yo creo que acá también se pone énfasis en distintas cosas no solamente la gente que es propietaria en Chile el déficit de vivienda que hay es muy importante mucha gente no es dueña de su vivienda por lo tanto que el estado asegura una vivienda digna no solamente a los que son propietarios sino también a las personas que les toca arrendar a mí me parece que es un avance sustantivo en derechos sociales y una regulación así hubiese sido muy buena pero no fue esa la regulación fue maximalista bueno por eso hay que leer hay una palabra española a propósito para fake news que es bulo con B larga bulo hay varios ejemplos de bulo que han circulado a partir de la campaña del rechazo uno de ellos que fue en el río de la plata me dicen que bulo es otra cosa así que no lo vaya a decir allá bulo es la rega la campaña española es fake news o elisa loncón que acaba de mentir elisa loncón se manda un bulo eso no es mentira no es mentira no está mintiendo ella hace una filmación donde ella espera que se logre ese proyecto bueno hipocresía el tema es eso díselo a ella no me lo diga a mí oye el tema es que por ejemplo estamos interpretando una noticia no no puedo interpretar una noticia perdona puedo interpretar puedo interpretar la noticia yo la interpreto así pero déjame poner porque Pancho me interrumpe todo el rato para que yo no pueda decir yo voy a preocupar que no lo interrumpan y la fake news de la derecha y del rechazo por ejemplo el tema de las juntas de vecinos que ha circulado ampliamente ese video promovido incluso por algún senador dice que hay una vecina que dice que en la nueva constitución se establece que el alcalde tendrá que autorizar ¿no es cierto? cómo funcionan las juntas de vecinos y las unidades vecinales eso no está en ninguna parte del texto y ha circulado y la señora que lo dice lo cree o sea lo leyó en un texto falsificado ¿te fijas o no? o sea eso va más allá de las fake news hay falsificación del texto para inducir a las personas que van de buena fe a leerlo a que caigan en equívocos que lleven al rechazo había un senador de la derecha haciendo campaña por radio diciendo directamente cosas que eran mentiras como que la mujer iban a empezar a abortar a los nueve meses yo quiero contar una anécdota que me queda un minuto y quiero dejarlo para los ciudadanos solo quiero contar una anécdota pero dale a Cristófer porque no ha intervenido no sé aquí vamos mano a mano Cristófer y Fernanda gracias gracias mira yo creo que ahí entramos a los vacíos legales es el problema del texto que no te aclara bien lo que realmente pasa cortito para aclarar tu punto yo creo que es muy distinto tener ideología que habías dicho en delante a tener un fanatismo ideológico porque eso hay donde uno pierde el sentido de realidad y referente a lo que estaban diciendo ustedes el tema de la vivienda tú me estás diciendo que yo tengo algún fanatismo por duda sin duda pues si eso es lo que yo te estoy diciendo mira y no se la déjame aclarar por ejemplo nosotros vemos el texto constitucional específicamente y vemos que ellos perdieron el sentido de realidad donde soy fanático pero es que mira cuando tú cuando tú tratas a una persona de mentiroso ¿por qué? porque tiene una interpretación distinta yo no he tratado a Pancho de mentiroso no pero tú estás hablando del tema de que no se hablan de que no se asegura del derecho de propiedad cuando se habla de la vivienda entonces cuando nosotros vemos ese punto y se tratan de mentiroso acá de mentiroso allá déjame terminar mentiroso no pero yo no he tratado a nadie mentiroso perdona yo no he tratado a Pancho de mentiroso no pero a lo que yo voy tú has dicho tú has dicho que las interpretaciones que se dan son mentiras ¿me entiendes? no no son mentiras son interpretaciones mira eso Pancho Pancho dale háblame déjame terminar déjame terminar que está invitado mira simple simple cuando nosotros llegamos al punto de tratar a la gente de que porque tiene una interpretación distinta es mentiroso eso yo creo que pasamos al tema de la ideología cuando vemos el texto constitucional nosotros vemos que perdieron el sentido de la realidad por sus ideologías y eso es lo que se le critica tanto al texto constitucional de los convencionales imagínate que sin ir más lejos uno de los convencionales conocido dijo en TVN nosotros vamos a poner las reglas nosotros vamos a poner las normas prácticamente sin escuchar independiente independiente a la mayoría yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía y yo creo que ahí es donde se perdió el sentido de la realidad cuando ocurrió eso empezaron a probar lo que quisieron y hoy por hoy los procesos determinan los resultados el proceso ¿dónde he sido yo el resultado normal? ok ok ya está me quedan pocos minutos si este es un problema no 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 muchacho Pancho perdóname perdóname pero me quedan pocos minutos te pido disculpas sé que sacaste la mejor camisana hoy día pero dame unos minutos por favor Fernanda yo quería contar una minuta Fernanda primero quiero que me digas por qué tus vecinos cierto la gente donde vive es que como una Santiago Centro ¿por qué debiesen votar a prueba? principalmente porque necesitamos una constitución que asegure los derechos sociales donde se pueda emparejar la cancha y las personas podamos tener acceso a la misma oportunidad independiente del lugar donde nazcamos yo creo que esta propuesta constitucional nos permite avanzar un montón en esa línea también donde se pueda descentralizar el poder en este país donde se pueda dar mayor espacio a la gente de a pie como yo en este caso vecina entusiasta para poder tener injerencia en las decisiones que se toman en este país que son competencias de todo y todo Christopher a la gente de Cerro Navia ¿por qué tienen que votar rechazo? miren super simple yo creo que acá lo que se buscaba dentro de una nueva constitución era poder abarcar los problemas reales de la gente una de las cosas que más le preocupa a la gente es la seguridad son muchos temas pero como bien decía dentro del programa se ideologizó la discusión se ideologizó el debate cada quien pensó que digamos que de alguna u otra manera perdieron el sentido de la realidad yo creo que es uno de los motivos por el cual rechazar ideologizaron el debate segundo vemos las letras chicas en los mismos derechos sociales nos viene ahora a decir Elisa Aloncón de que precisamente si hay financiamiento por esta por esta vía cuando sabemos que no es así y tercero yo creo que sistemáticamente se han dedicado a denostar el proceso yo creo que literalmente se burlaron de todos los chilenos porque en base a jugar con las necesidades de las personas buscaron implementar sus propias normas y su propio sistema yo creo que esto es un sistema que nos va a llevar a la decadencia así que literalmente cuando estábamos que a la gente de la derecha la denostaban por querer votar no 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 mira el punto era que más que la derecha porque derecha izquierda insisto no se trata de eso sino que yo cuando inicio y digo yo voto rechazo porque empecé a subir videos de tiktok y a las redes sociales precisamente por eso porque yo no creo que porque uno sea del pueblo tiene que votar a prueba que era algo que se tendía a dar uno decía rechazo y eran como todas las cosas encima que sé que también les pueden llegar a usted pero con mayor nivel acá entonces yo insisto no porque yo sea del pueblo voy a tener que aceptar una mala constitución la gente sí quiere cambio eso te lo acepto yo creo que gran parte de los ciudadanos con los que uno conversa quieren cambio en la sociedad en la sociedad en la ciudadanía en general la pregunta es ¿vamos a aceptar malos cambios o nos vamos a abrir a estas otras opciones que pretenden por supuesto hacer cambios reales que necesitamos? Pancho Rego usted para trabajarlo yo muy cortito porque quiero empatizar con René yo creo que hay veces en las que uno puede tener interpretaciones jurídicas distintas respecto a una norma y hay otras cuestiones que son mentiras cuando uno dice que son mentiras es porque hay hechos objetivos donde uno puede argumentar de por qué se está señalando cuando se dice que no se eliminó el estado de emergencia se está mintiendo cuando Elisa Loncón dice que se va a financiar los derechos sociales con estos 30 mil millones de dólares que es la fortuna de los superricos en este país amigo eso no es ni siquiera la mitad del presupuesto de la nación o sea no te da no te da entonces hay hechos concretos pero y me callo me callo con esto interpretar jurídicamente una norma es una cosa pueden haber decisiones distintas de hecho yo hoy en día estoy metiendo una pelea también en Twitter respecto del consentimiento previo, libre informado de los pueblos indígenas y tenemos interpretaciones distintas y todos los abogados hoy en día están diciendo oye sí esto quedó abierto entonces se puede interpretar de dos formas cuestión distinta es mentira cuando ya se empiezan a inventar cosas o se señala que va a financiar derechos sociales con la plata los superricos eso no lo podemos hacer Fernanda quería antes de terminar ¿cuál es la cámara? la uno la uno ah los Ricardo Lagos ponga dedito y elija su cámara antes de terminar yo quería invitar a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Santiago el distrito 10 este día sábado a las 4 de la tarde vamos a estar informando sobre la nueva constitución en el parque forestal Villavicencio 25 con la diputada Carol Cariola Fernando Atria van a estar compartiendo ahí información para contrarrestar todas las mentiras que se han dicho ¿cómo la diputada? ¿sí? ¿Carol Cariola? ¿y por qué no iré para acá y aproveché de invitar a la Carol ya le vamos a decir a Ivo dígale dígale en cámara Carol, Fernando, vengan sí, estaría bueno que vinieran para poder apoyarnos también en estos espacios que son más adversos de poder enfrentar todas las mentiras que se han instalado respecto de la nueva constitución Fernando, la última pregunta ¿por qué cree que los constituyentes no están yendo a programas de televisión no a este sino que en general de debate porque están en terreno Gonzalo, están en terreno están en terreno el sábado tenemos en terreno ahí en Villavicencio va a estar Fernando justamente conversando y compartiendo nosotros como vecinos autogestionando hemos tratado de contactar y la mayoría está con la gente llena hasta vos René, lo último que mantengamos el nivel del debate y tengamos cuidado al tratar a la gente de mentiroso y descalificarla por ideológica cuando todo esto que estamos hablando corresponde sin duda a construcciones que tienen que ver con ideología escuchó la canción de Óscar Andrés la escuché 35 segundos no aguanté más ¿le gustó? ¿lo recomiendas? no, no no, pero respeto sus derechos a cantarla perfecto da unos 20 segundos 20 lo cierto es que el 4 de septiembre el pueblo va a votar como 4 segundos digamos el pueblo va a votar así pero lo que no hay que perderse es que quienes dirigen la campaña del rechazo son la lead más moda son las 3 muchas gracias muy buenas noches un nuevo capítulo de Sin Filtro muchas gracias Fernanda muchas gracias Christopher muchas gracias Magdalena querías decir algo no pudiste René, Dauno, Pancho muchas gracias a ustedes en sus hogares por su sintonía por seguirnos día a día arroba Sin Filtro guión bajo TV chau nos vemos mañana 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Byte Me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña Byte Me Natural Burgers presentaron Sin Filtros y la 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 Amén.